Congreso Educativo para Adultos Mayores, la sede es la Universidad Nacional del Sur. Empezar a entender que el proceso de envejecimiento es un proceso natural y que uno envejece desde que nace. O sea, nosotros todos los días envejecemos. Hay investigaciones, no es una noción o algo que nosotros recogemos a la verdad que nos jubilaba. Realmente los 70 años es una edad de muchísima plenitud, de muchísima felicidad, de muchísima realización. Preparar este Congreso fue un trabajo de muchos meses y de más de 20 reuniones, donde lo más importante es que recibimos el apoyo de las distintas organizaciones que se ocupan de los adultos mayores, como es la Universidad, SPAMI, ANSES, la Municipalidad, el Honorable Consejo Deliberante. El adulto mayor escucha e interpreta, el joven es más impulsivo. Quizás todo eso de la vejez y el envejecimiento le cuesta a los jóvenes incorporarlo, porque es un tema y es una etapa que para ellos es lejana, no les preocupa. Entonces nosotros lo que queremos hacer ver es que se envejece desde el mismo momento de la concepción, por eso que se aprende a envejecer. Y si nosotros incorporamos en los chicos esto de incorporar en los programas curriculares temas de envejecimiento y envejecimiento activo, ellos van a ir ya desde pequeños con esta mentalidad de decir que envejecer no es malo, porque lo hacemos todos los días, pero lo podemos hacer mejor. Quizás nos resta ahora este camino de instalar en la agenda pública, como lo estamos haciendo hoy a través del Congreso, pero también en la política y en la educativa, porque esto es gestión y ellos son los que van a tener que decidir cómo y cuándo.